Nos pasamos varios meses trabajando con los niños, duro, bajo sol, lluvia, lo que siempre uno hace en un terreno de béisbol. Fuimos con un objetivo, se cumplió el objetivo que fue clasificar a la zona oriental. Bueno, yo me sentí muy relajado cuando empecé a jugar. Bueno, me sentí bien, gracias a Dios tuve el primer lugar. Ayudé a mi equipo a que ganara, batí, que eché y otras cosas más. Batí bastante, fíjate, ayudé a mi equipo a ganar y todo, me sentí muy feliz por jugar el deporte que me encanta. Nos sentimos muy contentos cuando ganamos y quedamos campeones del 9 y 10. Nos encontramos en estos momentos en el béisbolito, entrenando todas las tardes, las dos de la tarde con los muchachos. Estamos haciendo un trabajo ahora de hincapié en el cambio de bola con los lanzadores. Están bateando bastante contra piche surdo y piche derecho. Los dos profesores, el profesor Robert Landis y yo, que estamos trabajando los dos. Entonces, en el corrido de las bases también, que en esta categoría el corrido de las bases es muy importante. No te puedes salir de las bases. Si sales hereado, no puedes tirarte de mano en Jón. Eso tienen que, ellos lo saben y tenemos que estar arriba de ellos, arriba de ellos, arriba de ellos. ¿Arriba de ellos para qué? Para que no nos pase eso. Nos vamos al 7, vamos por Santiago Espérito y a dar lo mejor de mí. Nos vamos a preparar porque es un equipo más fuerte. Nosotros queremos ganar y vos miras a ganar.